En todo Massachusetts, la gente se pregunta cómo pueden ayudar a detener la propagación del virus. Atiende la llamada. Aló, gracias por llamar. He estado preocupado. Gracias, ahora yo sé qué hacer. A través del seguimiento, el equipo COVID-MA se comunicará con todos los que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus o hayan estado expuestos. Mantente pendiente de una llamada de los códigos de área 833 u 857 y atiende la llamada para ayudar a mantener a salvo a tu comunidad. Visita más.gov diagonal MA Racing Team.